En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like rápidamente antes de que acabe la cuenta atrás con el puño y con cuidado de no romper el celular Superadlo, cíndelo a suscribiros y compartidlo con todo el mundo y si superamos el reto os daré 5 dólares gratis, tenéis 24 horas para lograrlo Bueno pues parece que por fin he llegado a esta casa tan bonita en la cual según he estado leyendo en el panfleto publicitario que me enviaron a casa Se supone que aquí podré aprender a entregar dragones, entregar no Nacho, entregar no, entrenar dragones Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft para el canal, para este vídeo todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente Y esta vez tendréis que darle like con el puño cerrado, cuidado no le peguéis un puñetazo ni al celular, ni al mouse, ni a la tablet, ni al control de la consola, vale? Suavecito con el puño cerrado al botón del like, superad los 10.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo para más vídeos de Minecraft super épicos Además superamos el reto de los 10.000 likes, os daré a todos y a todas 5 dólares, pero solo si superamos el reto y tenéis 24 horas para hacerlo Así que depende de ustedes chicos y chicas Entonces, en principio debería hablar con este hombre y supuestamente él me va a guiar con todo esto Oh, bienvenido por fin para empezar tu aventura como entrenador de dragones Consigue cosas y ponte delante de la puerta cuando estés preparado y no sé cuánto río más Vamos, que consigamos cosas de aquí, agarremos todo Dragon coin, oh, 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 que de cositas tiene este men para mí, no? Me pregunto si todos los cofres estarán también petados de ítems Porque tengo la ligera sensación de que, bueno, lógicamente va a haber más cosas, ¿verdad? Evidentemente va a haber más cosas, Nacho, evidentemente Esto no sé si lo puedo hacer, pero yo me voy a equipar esto, ¿vale? La mejor armadura posible, la de oro y la espada de piedra Vale, hay algo más por aquí que valga la pena lootear Porque veo que hay 40.000 cofres Hombre, yo interpreto que todo esto de los cofres Hoy va, furniture token Todo esto de los cofres debería llevármelo, ¿vale? Y al igual que el vídeo que subí ayer, chicos y chicas, que si no lo visteis Lo tenéis en la descripción del vídeo Si tiene mucho apoyo, a lo mejor me da y haga una serie ¿Vale? Hay un montón de mapas de este estilo que estoy jugando Y que estoy subiendo al canal Y que no estoy haciendo serie de ellos porque no reciben el apoyo suficiente Y pues, no sé si valdría la pena o no Desarrollar una miniserie a partir de ello ¿Vale? Entonces Quiero que haya mucho apoyo Si tiene mucho apoyo, tranquilos que lo valoraré al 100% Pero si no, me parece a mí que tendremos una pequeña aventura Y se acabó, ¿no? Desgraciadamente, no creo que hagamos mucho más Vale, la aventura va a empezar una vez salga Por cierto, ¿qué haces tú? Ah, vale, no, esto es para reportar un bug Vale, me había rayado Pensé que habría un dragón o algo por el estilo Pero no, no, me como el clipbite Vale, me llevo esto Ahí está, tokens de furniture Vale, nada por aquí Y ya nos vamos lo más rápido posible No quiero que ocurra como ayer Que no pude tener mi primer dinosaurio, chicos Ahora sí tenemos que empezar cuanto antes Bajemos, salgamos de casa Y a partir de aquí comenzaremos con el entrenamiento Para poder controlar dragoncitos Hola, amigo, ¿qué pasa? Eh, finalmente te has decidido, eh El profesor Edmund me ha enviado a que venga a recogerte Debería tener tu primer huevo de dragón Así que tengo que conocerle Muéstrame la dirección, amigo Y tengo que ir a esa casa de allá Efectivamente Según tengo entendido Según ponía el panfleto Hay muchísimos dragones Que podemos tener Además de un montón de enemigos nuevos Y cosas muy guapas Dios mío, mira esto Paburrín Pero bueno Pero bueno Que tiene dragoncitos Este men tiene dragoncitos Por aquí los dragones viven con la gente Esto es precioso Materiales extraños No manches Puedo intercambiarlo por cosas Que bueno, puedo robarte ¿Tienes algo que robar Que valga la pena? Es que no quiero robar Porque me sentaría muy mal Sinceramente Y esto me está recordando A Pokémon muchísimo, eh Vale, tengo que hablar con alguien Eres tú, joven No, Edmund ¿Dónde está Edmund? ¿Está Edmund? Este, este es Este es Este es Vale Oh, finalmente has hecho tu aparición Felicidades Hoy es el día en el cual conseguirás Tu primer propio dragón Podrás intercambiar Un huevo de dragón Un token de estos A uno de tus amigos Detrás de la mesa Para conseguir tu primer huevo Bueno, me lo da Aquí lo tengo Oh my god Oh my god Oh my Oh my Oh my Oh my Hay varios falconing Falconing Ahí va Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Me dices algo más, amigo? Ah, ok Vale, vale, vale Espérate un momento Porque tengo la sensación De que puedo tener Literalmente Dos dragones iguales, eh Yo esto lo siento Pero voy a utilizar el hack El buen hack Vale Habla con Mr. Pendragon Aquí está Para saber cómo se hace esto Dame el cristal Por favor Dame el cristalito ¿Qué más me dijiste? Por cierto Bienvenido ¿Has adquirido tu propio dragón? Sí, perfecto Para romperlo Y te harás colocado en algún sitio seguro Eh, por ejemplo In our nursery Eh, hospital Al nest Here Once you're happy with your location Is hatch crystal To start the hatching process Oh no, chicos Vale Va a tardar 5 minutos El dragón en nacer, eh 5 minutos Así que Va a haber un mini corte en el vídeo Vale Lo voy a colocar por aquí Mismamente Va a tardar 5 minutos Así que en cuanto acabe Volvemos Vale, chicos Me acabo de dar cuenta De que por aquí Sale la cantidad de dragones Que podemos encontrarnos ¿Vale? Está el clank El folly falcon Que es el que tenemos Tigris Blaze falcon Storm falcon El zombie Que este está muy guapo El momia Silva Night stalker Que me encanta el night stalker Esto creo que es la comida Que hace falta O lo que tienes que dar Para conseguirlo No lo sé ahora mismo Pero imagino que algo será No sé Night light Que mola mucho Sard Pterix Maiz Que parece el más chungo Magnus Y drácula Mamá La verdad es que me encanta Colocas el huevo Le das con el cristal Tengo el cristal Por cierto No lo había dado con el cristal Gente Así soy yo En fin Voy a cascarle Y seguimos esperando Y ojo chicos y chicas Que por fin apareció He estado FK todo este rato Pero mirad Aquí está el chiquitín Mira, mira, mira Queda una voltereta Si le doy esto Vale, vale, vale Ya apareció Ahora que tengo que hacer Amiga Gracias Penny No sé Hablar con este quizás Baby dragons Los dragones pequeños Van a nacer O sea, van a crecer lentamente A lo largo del tiempo Puedes acelerar el proceso Dándole su comida favorita O sea, que si te doy esto ¿Crees o qué lo que? ¡Eh! Este efecto es raro, eh ¿Qué pasa si le doy a tope crecer? Es que tampoco quiero Saturarle a comer Ojo, está dando vueltas Vale, nada Pensé que iba a crecer más Pero no ¡Eh! Sí, sí, sí Escúchame Escúchame, escúchame Está creciendo ¿Comes manzanas, amigo? ¡Ay, no! No le gustan las manzanas No le gustan las manzanas Quiere... ¡Semillas! Mi niño quiere semillas Yo le doy semillas ¿Dónde semillas? Tú Voy a conseguir semillas, gente Ya lo siento No sé dónde las voy a conseguir ¿Tú vendes semillas? No ¿Tienes de los cofres? Con permiso Ya sé que es tu tienda, vale Pero me da completamente igual Solo quiero semillas para mi chiquitín ¿Tienes semillas para mi niño? ¿Tienes semillas? ¿Tienes semillas? ¿No tienes semillas? Pues te robo todo Venga, quita Quita de aquí Fuera Vale, semillas Semillas Quiere semillas El chiquitín quiere semillas Yo le doy semillas Lo que él me pida Mi alma entera para él Vamos, yo hago literalmente Lo que me diga el chiquitín Majo Toma Para ti ¿No te gusta? ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? ¡Eh! ¡Sí que te gusta! ¡Sí que te gusta, brother! ¡Sí que te gusta! Vale, te vamos a llamar ¿Cómo le llamamos, gente? No podemos llamarle de ninguna forma Pero puedo atarle esto ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Y vuela! ¡Ay! ¡Qué cosita más mona! Hola, Otro Hover ¿Qué pasa, amigo? No... Voy a hablar contigo Pero por lo que estoy viendo No puedo decir nada Vale, mapa de aventuras ¿Y qué pasa si vengo aquí? Ven, chiquitín Ven, ven, ven Vamos a descubrir un poquito más Cómo va esto Vale Eh... This nest is here You can point You can change your recall point In anywhere Vale, eh... Ok, eh... ¿Esto qué es? Dragon nest Esto es una... Esto es para que duerma Esto es para que duerma, eh Parece el dragoncito A ver, vamos a ver cómo funciona esto Eh... Vamos a ponerlo aquí mismamente Vale O... Y... Majo Tú ahí, eh Tú tienes que dormir ahí A partir de ahora Acompáñame, chiquitín Ven, ven Vamos de aventura Vamos a conseguirte semillitas Espero que sea rápido Porque como no sea rápido, amigo ¿Qué es esto? Explosivos, Nicolai Hombre, a ver Mmm... A ver, que haya explosivos por todos sitios Como que me da un poquito de miedo, ¿no? El hecho de llevar un dragoncito A un sitio donde está lleno de explosivos Todo Vale, pues... Eh... Semillas Me hacen falta muchas semillas Muchas, muchas, muchas semillas La única forma de conseguirlas Es rompiendo hierba E interpreto que con el paso del tiempo Este pequeñín Se irá haciendo más y más grande Vale El tema es ese Único problema Millones de semillas que necesito No sé cómo las voy a conseguir Interpreto que si me pego con estos monstruos Mmm... Algo me podrán dar, ¿no? Hola Hola Lo siento, carnal Lo siento... Eh, eh, eh Deja mi dragón, eh Deja mi dragón en paz Que te... Eh, pero, ¿qué? Pero hay un pequeño problema He perdido... He perdido mi dragón, eh He perdido mi dragón Y esto es malo, eh Esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo Acabo de perder a mi dragón No me digas que se ha muerto O ha hecho algo raro Porque, eh... Bro No, no, no puede ser No creo, ¿no? En plan, no No, 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 no Míralo Ahí está Dios, qué susto me has dado, hermano ¡Uff! Hola Chiquitín Vente conmigo, tú Me asusté, eh Me asusté, os lo prometo Digo, como haya perdido al dragón Como haya perdido al dragón Vamos, me mato Me mato Y tú, chiquitín, ¿qué? ¿No vas a crecer más? Tienes que hacer ruiditos Dios, qué monada Qué jucada Vale, tiene el problema ese Hace falta muchísimo, tío Hace falta muchísimas semillas, tío Yo le puedo ir dando Así En plan Chiquitín, quédate quieto Quédate quieto un mes, hombre ¡Quédate quieto, hombre! Tú, bro, 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 bro Bro, que viene un esqueleto Tú, vente, vente, vente Deja de hacer el mono Deja de hacer el indio, vente Porque viene y no me interesa Toma, toma, campeón Ahí tienes Hala, hazte mayor, hazte grande Tú hazte fuerte, hazte fuerte Así, así bien rico Bien fuerte, amigo Usted, hágase bien fuerte ¿Vale? Poquito a poquito vaya creciendo Y haciéndose más y más poderoso Acompáñame, por favor, dragoncito Por supuesto que te voy a encontrar Más semillas, mi niño Mira, mira que de hierba hay por ahí Mira que de hongos Ven, ven, ven Que aquí tienes comida, seguro Aquí tiene comida, seguro Aquí tiene comida, seguro Vale, vamos a ver Semillitas, semillitas Dame semillas, dame semillas Semillas, por favor Semillas Quiero que sea Hombre, no pido que sea enorme El dragoncito al acabar el vídeo ¿Vale? Pero, hombre De un tamaño normal De un tamaño decente Pues sí que me haría ilusión Que fuese el compañero Hombre, en principio crece muy rápido Si le das esto, ¿verdad? Toma majo, toma majo Toma majo ¡Eh! ¿Cómo que te quitas esto? Quiere más, ¿eh? Quiere más Hermano, ¿cómo puedes querer más? ¿Cuántas semillas te tengo que dar Para que crezcas? Escúchame Eh, chicos Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Para, para ver cuánto puede llegar a crecer el dragón Porque veo venir que durante el vídeo No va a crecer Lo veo venir Me lo estoy viendo Me lo huelo No va a crecer Y tenemos Pero infinidad de sitios que explorar Lo que voy a hacer con el dragón Va a ser darle en creativo Algunas semillas En el caso de que no encuentre suficientes Como para hacerle de un tamaño Relativamente decente Vale, voy a estar un buen rato por aquí Con estas semillas y hierba Las vamos a romper A ver si cuela Le vamos a dar de comer Y si no crece Pues en creativo directamente Le damos todo lo que podamos ¿Ok? Eso que yo creo que estaría Bien, decente y aceptable Para poder ver De qué forma ¿Qué haces? De qué forma Avanza el crecimiento del dragón Que es lo que nos interesa En este vídeo ¿Verdad? Yo creo que aquí nos interesa a todos Ver el dragón enorme Toma, majo Vale, sí O sea, el dragón El dragón crece El dragón va creciendo Eso me gusta Eso me gusta Entonces ¿Cuál es el comando? Barra Hebe Wittezunder Sizz 64 ¿Verdad? ¿Cómo que no? Sizz Eso, eso, eso Weat Sizz 64 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está Vale Lo vamos a intentar hacer Lo más grande posible ¿Ok? Esto es para testear Cuán grande se puede hacer En nuestro dragón Y mirad que le estoy dando Pero una barbaridad Y todavía le queda, eh O sea, esto no manches Que esto es un stack, nene No Vale Vale, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Que puede volar! ¡Que puede volar! ¡Que el dragón puede volar, chicos y chicas! ¡No mames! ¡Que puede volar el dragón! ¡Que me puedo montar en el dios! ¡Qué guapada, hermano! Vale ¿Para atacar qué tienes que hacer, amigo? Si le doy a esto Ah, vale Yo lo tengo que agarrar ¡Oh! ¡Buah! Chaval Escuchame una cosa Chicos Esto está tremendo Esto es tremendo Esto es brutal Vamos a irnos a explorar la zona nevada A ver que nos encontramos Ahora que tenemos al dragoncito Tío, que rápido O sea, no es No es tampoco exageradamente rápido este dragón Pero Está muy guapo Esto está tremendo Esto está de lujo Esto me parece Absurdo ¡Buah, tío! Estoy flipando Os lo juro Ahora mismo estoy flipando Interpreto que este poblado ha sido capturado por algunos dragones Y vamos a tener una misión por aquí No voy a rushearla ahora Porque si no luego me spoileo absolutamente todo Y tenemos un montón de islas Que investigar Pero un montón O sea, daros cuenta que por ahí tenemos más mundo Tenemos este bioma nevado Que interpreto que en ese castillo habrá alguna misión también Y algún objetivo Y algo que descubrir Más adelante tenemos otra Y en verdad Literalmente por todos sitios Por todos sitios va a haber cosas que hacer Me gusta, me gusta Pues chicos, chicas Yo creo que vamos a ir dejando por aquí este vídeo Vale Os voy a pedir que por favor Reventéis el botón de los likes A tope, a tope, a tope Si superamos los 10.000 likes Seguiremos explorando este mundo de dragones tan épico Que tenemos por aquí lleno de cosas Y nada Que os suscribáis si no estáis suscritos Lo compartáis con todo el mundo Reventéis como bien digo el botón de los likes Y nos vemos en el próximo vídeo de Minecraft para el canal Que será montado en un dragón O no sé Otro tipo de vídeo de Minecraft Depende de vosotros chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós guapos Dragoncito Echa fuego, echa fuego por esa boquita Ay que pasa Ay que se cansa Nos vemos en el próximo vídeo chicos